Años 90, la búsqueda incansable de la gloria, pura magia en Orlando, una pareja, el dúo dinámico de Shaq y Penny, hazañas y recetas, algo que acabaría explotando, un viaje al pasado, de esas preguntas de qué hubiera ocurrido si... Pero como en cada historia, viajemos al pasado. Porque para empezar debemos hablar de él, Shaquille O'Neal, el héroe titán de la Universidad de Louisiana, dos All-American, mejor jugador de la Southern Conference, uno de esos regalos deportivos que la vida trae cada cierto tiempo. La magia de Orlando selecciona a Shaquille O'Neal de la Universidad de Louisiana. 1992. Primera posición. Todo un futuro por delante. El más dominante, el más decisivo, que también tuvo una temporada rookie espectacular. 23,4 puntos y casi 14 rebotes por encuentro. Novato del año, carisma, poder, fama. El desde tan joven medirse contra los grandes y además plantarles cara. Orlando tenía a su héroe para la reconstrucción. Shaquille O'Neal fue la respuesta que muchos se preguntaban en la liga. Además de deportista, rapero y actor, este joven lo poseía todo. Las estadísticas hablaban por sí solas, pero todo gran héroe necesita un fiel compañero. Y él lo sabía, porque con su bestialidad romper canastas no bastaba. Un rookie que tenía más poder en el vestuario que toda la plantilla. Y ejercería ese poder, porque solo quería a un jugador en su equipo. Un draft del 93 con una misión. Hacerse con él. Con el tercer pick del 93 NBA draft, los Warriors Golden State seleccionan a Anthony Hardaway de Memphis State University. Orlando ya había escogido y Warriors tenía a Penny Hardaway. Llamadas telefónicas, tensión de un momento a otro. Su destino sería diferente. Shaquille O'Neal y sus allegados querían hacerse con el control del base. La jugada era escoger a Chris Beber en primera posición para luego utilizarlo como componente de traspaso. Y escoger a alguien más perimetral. Ladies and gentlemen, I'd like to report a trade. Orlando 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 has traded the draft rights to Chris Webber to Golden State in exchange for the draft rights to Anthony Hardaway and three future first round draft picks. instantes de desconcierto, pero la estrategia había salido bien. Una imagen para el recuerdo, el cambio de gorras. Hardaway ahora pertenecía a la franquicia de Orlando Magic, el beneplácito de su estrella, la ocasión de haber compartido actuación con él en Blue Chips, de estar bajo los focos en el rodaje de una película, a pertenecer a una plantilla dispuesta a un anillo de campeonato. Todo tiene un comienzo. Magic Johnson Y es que Shaq y Penny llevaron a los Magic a los playoffs en cada temporada. Ganaron 50, 57 y 60 partidos en la temporada regular. En su segunda temporada, Hardaway promediaba 21 puntos por partido y fue elegido miembro del All-Star Game. Shaq estaba entusiasmado y su fuerza bajo la pintura no conocía a rival. Ambos carismáticos, con jugadas que llenaban el top de la semana, la mayor hazaña de estronar a Michael Jordan en 1995 en playoffs. Demostrando que los Bulls no eran invencibles. Un 4-2 rotundo, pasando después por finales de conferencia contra Indiana, compañeros impresionantes como Anderson o Horace Grant lo habían logrado. Orlando Magic llegaba a unas finales de la NBA. Sin embargo, su rival le pararía a los pies, Hakim Olajuwon, los Houston Rockers del Clash City, que no dudarían en conseguir el back-to-back. Parecía que estos jóvenes le plantarían cara. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y es que a pesar de grandes promedios individualistas, el equipo jamás lograría ni una sola victoria en toda la serie. Olajuwon, Drexler, Horri, Sam Cassell... Ellos supieron cómo romper el sueño de Orlando Magic. Y aunque ellos todavía no lo sabían, el fin de una amistad. Un campeonato de Houston Rockets que supuso el fin de un futuro. Shaq estaba intranquilo. ¿Qué le ocurría con su compañero? Hardaway había demostrado ser uno de los bases más prometedores. Tres All-NBA y cuatro elecciones para el All-Star Game en sus primeras temporadas. Anuncios con sponsors comerciales. Pero durante la campaña 96 a veces ni se miraban. De repente, había dos gallos en un mismo gallinero. Poco a poco, empezaba a haber lesiones. Se hablaba de contratos. De quién era también la auténtica cara de la franquicia. Peri también arrasaba en cualquier votación individual. Y con su famosa marioneta, se ganó un hueco en la televisión. La cantidad de millones que estos dos jugadores generaban a la franquicia era abrumadora. ¿Pero de qué servía si no había entusiasmo ni positivismo? En la cancha se entendían, pero cada uno buscaba su momento. Shaq y Lonnie se había ganado el cariño de todos los fanáticos. Diesel Superman, el vencer y arrollar al mismo tiempo. Y además manteniendo en secreto a su compañero de viaje, que estaba planeando irse a otro equipo. La publicidad se hizo a copio de todo esto. Y buscaban sacar tajadas sea como sea. Y si dos jugadores de un mismo equipo, hicieran diferentes patrocinios comerciales que además también fueran rivales. Entre ellos, Reebok o Nike. Eras de Penny horas de Shaq. El ego y la pelea psicológica se agravió. Sin duda alguna. Eran ideas que a veces se llevaban hasta el extremo. Que pasaban directamente a lo extradeportivo. ¿Tienes una partida en mi casa? ¿Una partida? Yo solo estoy ahí y leo el libro. ¡Ey! ¡Para el juego la noche! Shaq y Lonnie tenía 26 puntos por partido. Penny 21. Eran prácticamente la mitad de la puntuación del equipo. Oh, vamos, Shaq. Tal vez no. Tal vez no. Tal vez no. El no hablarse ya era una realidad. Barridos en playoffs contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. Era el fin de una era del dúo dinámico. Shaquille O'Neal sería fichado por Los Angeles Lakers. Un nuevo camino en busca de la gloria. El base se quedaría hasta el año 2000 sin su gran pivot con el que habían conseguido lo inimaginable. Y quién sabe si hubieran seguido juntos. Un recuerdo esporádico en 2007 con Miami Heat. Y aquí, un reportaje de la magia del básquet. Para hablar de uno de los mejores dúos que han existido jamás. Los grandes héroes del Orlando Magic de los 90. Shaquille O'Neal y Penny Hardaway. No podemos olvidarlo. Para hablar de uno sin su gran sorrow. Que llegue una broma. Eso no va a pasarnos. Un micro provéntesis en campeonato. Además de uno disgust点 y la última línea para que no han cuidarse contra él, Puregar Territas Maritaca en síntoma de Erasmus y Caller. 40 a los antos,置 Medrán.